Literalmente el desastre fue de la noche a la mañana, no lo vieron llegar. Tras las fuertes lluvias, el nivel del dren en la arenal en la comunidad del Nava aumentó considerablemente hasta llegar a desbordarse. De repente venía ya el agua que se reventó la barda de aquí del vecino. Salimos corriendo y ya ni tiempo nos dio de sacar nada. Se metió el agua, todo hasta adentro. Alrededor de 30 casas se vieron dañadas en su estructura. 40 familias perdieron sus bienes materiales. Muebles, camas, todo ya. La corriente superó los 3 metros de altura del río hasta las viviendas. Ellos perdieron mucho, incluso algunos hoy no tendrán donde dormir. Y los días pintan mal para esta temporada de lluvias. Pues ahorita ver dónde quedarnos, buscar un vecino para quedarnos porque aquí no nos podemos quedar. Además lo que tratamos es de estar sacando todo, el lodo, todo hasta ramas, se metió todo para adentro. Para quien corresponda, Vanessa Granillo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!